En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Por favor. Si hablamos de conversión, es un tema permanente. ¿Por qué? Porque no hay nadie en esta tierra que pueda decir, ya yo llegué a la perfección a la que estaba llamado. Así también hay un tema que siempre es actual, y que a todos nos interesa. Se llama sanación. Y queremos hablar de sanación profunda. Ese es el propósito de estos tres días de encuentro que tenemos. Queremos hablar de sanación profunda. Yo quiero que entendamos por qué este es un tema vital. Si usted no está sano, entonces no puede hacer el recorrido que usted mismo quisiera hacer. Piense usted en una persona que, por ejemplo, haya metido la pata. Esa persona que tiene, por ejemplo, una luxación, una fractura, un esguince. Esa persona no puede avanzar rápidamente. En algunos casos queda impedida incluso de moverse. Si tuviera sana su pierna, se movería sin ninguna dificultad. Pero como ha tenido un esguince, ha tenido una fractura, ha tenido un problema en su pierna, no puede avanzar. Es lo mismo que nos sucede en el plano psicológico y en el plano espiritual. Cuando estamos heridos no podemos avanzar. Entonces hay gente que tiene las mejores intenciones. Quisieran ser los mejores papás del mundo. Pero no logran, no pueden avanzar. Hay personas que quisieran ser el mejor esposo, la mejor esposa. Y sin embargo, se encuentran con graves limitaciones. Porque hay una primera frase que puede servir para los apuntes de quienes están tomando sus apuntes. Y esa primera frase es, mis problemas corren más rápido que yo. Escriba esa frase por favor. Si no tiene donde escribir, siempre les recomiendo, saque su celular, ténganlo en silencio. Y vaya escribiendo aquellas frases o palabras que usted siente, eso es para mí. Vaya escribiendo eso. Esa es la manera de sacarle un máximo provecho a este tiempo de oración y de formación que vamos a tener. Entonces, la primera frase que yo quisiera que usted pusiera ahí es, mis problemas corren más rápido que yo. Tú no puedes ganarle una carrera a tus problemas. Entonces hay personas que se lanzan por la vida como en una carrera, Pero en esa carrera resulta que no piensan que los problemas corren tan rápido. Y en su carrera embarazaron a una mujer y ya son papás. Corrieron para ser papás. Pero el problema corre más rápido que yo. Los miedos que yo tenía de niño, los traumas que yo traía de mi propio hogar, ahora me acechan cuando soy papá. Llegan primero que yo. Esto es muy importante porque aquí es donde está toda la relevancia de la sanación. Lo mismo sucede en todas las vocaciones. No vaya a creer usted que esto es solamente la vida de familia. Es lo mismo que sucede también en la vida religiosa, en la vida sacerdotal. Si por ejemplo un muchacho en su juventud pasó grandes carencias económicas, muchas veces se sintió poca cosa, porque sus amigos podían darse una cantidad de gustos y él no podía. Su familia era muy pobre. Ese muchacho entra a un seminario con las mejores intenciones. Ese muchacho se ordena sacerdote con las mejores intenciones. Pero hemos dicho una frase, mis problemas corren más rápido que yo. Entonces, de sacerdote, toda esa pobreza, todo ese trauma por la pobreza que vivió, lo persigue y le puede arruinar su sacerdocio. Porque en vez de empeñarse con toda su alma en ser un pastor, en ser un padre espiritual, esas carencias que ha tenido en su infancia y en su juventud, ahora lo persiguen y lo alcanzan. Siempre nos alcanzarán nuestras heridas. Siempre. ¿Por qué? Porque mis problemas corren más rápido que yo. Entonces, este hombre que podría ser un gran sacerdote y un gran pastor, empieza a obsesionarse con el tema del dinero. Y hay que conseguir dinero. Y hay que conseguir lo que se consigue con el dinero. Y a veces nos encontramos con ese sacerdote y nos da pesar. Porque le vemos grandes cualidades, pero su vocación ha sido notoriamente empobrecida. ¿Qué empobreció su vocación? Que hay heridas que no están sanadas. Por eso, es fundamental que antes de transmitir vida a otros, como papás, como mamás, o vida en el plano amplio, como nos sucede a los sacerdotes, si el sacerdote, les repito, no tiene esta sanación, está en grave peligro de transmitir a otros, de pasar a otros el mismo problema que él ha padecido. Bueno, ahí termina la introducción a este tema. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que es muy importante la sanación y la sanación es supremamente importante porque sin la sanación, entonces nuestros problemas nos van a alcanzar y las consecuencias las vamos a vivir nosotros. Esto es lo mismo que sucede con una grieta. Si usted mira la grieta cuando está en la parte de abajo de una pared, no parece que sea tan peligrosa. Pero la mayor parte de las grietas tienen una característica y es que se van volviendo más anchas y se van volviendo peores a medida que subes en la pared. Lo que parecía pequeño al principio se vuelve muy grande y con graves consecuencias al final. Entonces, no es lo mismo tener un trauma de soledad y abandono cuando tienes 14 o 15 años que tener un trauma de soledad y abandono cuando tienes 29 o 30 años porque muy posible a los 29 o 30 ya eres papá, ya eres mamá y ahora la grieta va a ser más peligrosa. Tu miedo a la soledad ahora va a tener consecuencias no solamente en ti mismo sino seguramente en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales y para muchas personas lo más amado en esta tierra son sus hijos y créeme, lo más doloroso de este tema es que las heridas llegarán también a los hijos. Por eso es tan importante descubrir que las cadenas se pueden descubrir y se pueden romper. En el nombre del Señor. Amén. Se pueden romper esas cadenas. No todas las cadenas vienen de generaciones atrás. Lo que a veces se llama sanación intergeneracional no es nuestro tema principal en esta oportunidad. Aquí nos vamos a concentrar en un tema específico que son las, ¿las qué? Las heridas. Nos vamos a concentrar en el tema de las heridas. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, vamos a desarrollar este tema. Ya pasó la introducción. Vamos a desarrollarlo en cuatro partes. Después de las cuatro partes ya sigue el desayuno. Bueno, primera parte. La primera parte se llama Siete realidades sobre las heridas. Siete. Porque necesitamos conocer muy bien nuestro tema. Tenemos que identificarlo muy bien. Siete realidades sobre las heridas. A medida que vamos mencionando estas siete realidades tú irás seguramente conectando con tu propia historia. Segunda parte. ¿Qué solemos hacer con las heridas? No qué deberíamos hacer que es obviamente la sanación. No es qué deberíamos sino qué solemos hacer con nuestras heridas. Vamos a ver ese tema esa segunda parte que es muy importante. Todo eso es dentro de esta predicación. Por eso tenemos que pedirle a Dios que el tiempo sea nuestro aliado. Tercera parte. Vamos a hablar de algo que casi no se predica. Pero que a medida que uno va avanzando en los años hasta llegar a esa edad avanzada en la que yo me encuentro uno va descubriendo la importancia que tiene. se llama las heridas de Jesús. Es un gran vacío. En este tema de la sanación se habla muy poco de las heridas de Jesús. Y resulta que las heridas de Jesús nos interesan demasiado. Porque vamos a ver que son el gran puente de comunión y comunicación entre el Dios hecho hombre y nosotros que hemos sido azotados muchas veces por diversos golpes y dificultades. Entonces la tercera parte son las heridas de Jesús y la cuarta parte es precisamente la comunión entre Cristo y los crucificados. Ese tema tampoco se suele predicar con ese lenguaje. Usted reconocerá algunos aspectos de enseñanzas muy tradicionales de la iglesia católica. La comunión ¿cierto? Entre Cristo y los crucificados. Vamos a descubrir esos aspectos. Ese es nuestro tema de hoy. Es decir, hoy vamos a descubrir por así decirlo este tema de las heridas. El día de mañana que Dios permita que todos ustedes y aún otros hermanos puedan asistir porque todavía quedan algunos asientos libres sería muy bueno que pudiéramos invitar incluso a otras personas porque mañana sobre la base de este tema vamos a presentar algo muy importante y es como obra Dios con el bálsamo con el bálsamo de su amor. Como obra Dios en esa sanación. Pero la base de esa obra de Dios está en lo que vemos el día de hoy. Las heridas de Jesús. les repito es algo de lo que no se habla lo suficiente pero bueno aquí estamos precisamente aprendiendo con el favor del Señor. Entonces nuestros cuatro temas son las siete que dijimos siete realidades sobre las heridas. Después ¿qué solemos hacer con las heridas? Después las heridas de Cristo y después la comunión entre Cristo y los crucificados. ese es nuestro menú para el día de hoy. Vamos con las siete realidades sobre las heridas. Cuando nosotros hablamos de heridas el término proviene indudablemente de nuestro cuerpo. Una herida que uno se puede hacer de muchas maneras porque se cayó y se raspó por un golpe por un accidente por una enfermedad por algún animal es decir hay muchas maneras de herirse. En primer lugar es una realidad corporal pero como hacemos en otros aspectos de nuestra vida con mucha frecuencia el elemento corporal nos sirve para descubrir una realidad que es espiritual. lo visible nos ayuda a descubrir lo invisible. Entonces usted se da cuenta que hay un gran paralelo entre una cantidad de realidades visibles y las realidades que no son visibles realidades invisibles. El término el ejemplo que más me gusta al hablar de esto es la palabra angustia. La palabra angustia se refiere a un estado de ánimo es algo que tiene que ver con nuestro estado de ánimo pero sabe una cosa angustia viene de la misma raíz de angosto o sea que estar en una angustia es estar en un trecho angosto cuando uno tiene que pasar por un camino angosto uno se siente estrecho y uno siente que tiene poca libertad para moverse muchos habremos visto esos videos que presentan caminos angostos por las montañas hay un video por ejemplo que presenta se llama caminos peligrosos o caminos donde no quisieras estar y presentan algunas vías en países que tienen esta cadena de cordilleras que llamamos los andes es decir Venezuela ya es el final colombia perú ecuador oh dios mío bolivia hay unos caminos en bolivia que uno los ve y uno siente uno siente angustia y porque siente angustia porque el camino es muy angosto el camino es muy angosto entonces fíjate que utilizamos un lenguaje corporal lo angosto para referirnos a un ánimo a una situación de ánimo que es la persona se siente estrecha con poca libertad en su pensamiento en su mente en sus afectos otro ejemplo muy espiritual es el que tiene que ver con la palabra opresión opresión es un sustantivo que viene del verbo oprimir y que es oprimir oprimir es hacer presión sobre algo entonces por ejemplo uno puede oprimir un botón uno puede oprimir una palanca uno puede oprimir eso es oprimir pero nosotros utilizamos el término opresión no solamente para referirnos a cosas físicas se habla por ejemplo de una opresión diabólica es decir como que el demonio es una realidad espiritual está ejerciendo presión sobre la persona esto es solamente estos dos ejemplos el de la angustia y el de la opresión es para que veamos como con tanta frecuencia utilizamos el lenguaje del cuerpo para referirnos a realidades del alma realidades psicológicas afectivas emocionales o espirituales lo visible sirve para describir lo invisible entonces lo mismo vamos a hacer aquí nosotros vamos a tomar siete aspectos de las heridas físicas y los vamos a aplicar a las heridas espirituales que son las que más nos interesan en esta ocasión porque queremos hablar de como el señor conoce y sana nuestras heridas eso es lo que nos interesa entonces tomamos elementos de las heridas físicas para hablar de realidades realidades que espirituales entonces son siete siete realidades de las heridas físicas la primera es esta observemos que una herida produzcase como se produzca siempre incluye violencia ese es el primer elemento es decir una herida siempre es el fruto de un acto violento eso quiere decir que las heridas que nosotros hemos recibido en la vida son actos de violencia y si usted examina un poco se da cuenta que un acto de violencia es un desequilibrio en la relación interpersonal y si lo mira más profundamente se da cuenta que es un desequilibrio en su relación con la vida una herida emocional por ejemplo puede ser el maltrato el maltrato que se padeció maltrato físico la agresión verbal eso de que lo desprecien a uno lo insulten a uno o piensen mal de uno eso hiere las palabras hieren muchas veces las palabras hieren incluso más que las armas las palabras nos hieren adentro la carta a los hebreos dice refiriéndose a la palabra de Dios que penetra tan profundamente que llega hasta la juntura entre el alma y el espíritu un modo de hablar hasta lo más profundo de la acción que Dios puede tener en nosotros aunque las palabras que nos dijeron nuestros papás nuestras mamás nuestros compañeros de clase no tienen el mismo poder de la palabra de Dios de todas maneras pueden penetrar muy hondo especialmente aquellas palabras que vienen de las personas que son o deberían ser más importantes para nosotros no es lo mismo que un extraño por la calle me diga usted si es mucho torpe no quizás hice algo mal estaba conduciendo hice algo mal y me dice torpe bueno eso seguramente que cuando llego a mi casa ya se me ha olvidado pero si es mi papá el que me dice usted si es mucho torpe ese torpe del papá penetra mucho más hiere mucho más entonces lo primero es que es un acto de violencia y si es un acto de violencia es un acto de injusticia y si es un acto de injusticia es un acto que requiere compensación requiere compensación el ser humano no está hecho para la injusticia yo escribiría si yo fuera usted yo escribiría eso en algún rinconcito de mi libreta y si no he traído libreta hoy entonces voy a decir Dios mío mañana no se me puede quedar no se me puede quedar entonces la herida es una injusticia y la injusticia requiere compensación porque le digo esto porque si usted no tiene una verdadera sanación entonces usted buscará la compensación de alguna otra manera el ser humano no está hecho para la injusticia esa es la frase que quería que usted escribiera por ahí en un rinconcito no estamos hechos para la injusticia estamos hechos para la justicia y para la paz y para la verdad y para el amor y para la belleza y para la santidad entonces la persona que ha padecido una injusticia tiene dentro de sí un deseo de compensar esa injusticia podríamos decir de equilibrar la balanza no es extraño que la persona que ha sufrido violencia se vuelve violenta la violencia que recibió de niño ya de adulto la vuelca entonces ahí viene la violencia contra los hijos ahí viene la violencia contra el esposo contra la esposa ese tipo de agresividad muchas veces es el fruto de esa descompensación porque toda herida incluye violencia segundo aspecto son siete aspectos segundo aspecto usualmente en las heridas perdemos sangre poca o mucha porque vamos a ver en un momento que hay heridas que son más leves que otras no todas son igualmente graves pero lo que sí es cierto es que prácticamente en toda herida perdemos sangre y aquí recuerdo yo algo muy importante que está en la Biblia que representa la sangre en la Biblia la sangre que significa en la Biblia alguien debe saberlo estoy seguro la vida correcto la sangre es la vida eso quiere decir que las heridas nos roban vida nos roban vida y nos roban vida que quiere decir que entonces nos sentimos menos vitales tu fuerza interior decae tu capacidad de respuesta decae tu capacidad de bondad decae tu capacidad de generosidad decae tú te quedarías totalmente asombrado estoy seguro te quedarías asombrado si supieras todo lo que tú podrías dar si yo te contara hoy toda la fuerza que hay en ti tú dirías ese no soy yo no yo no soy así yo soy no yo no soy una persona ni tan sabia ni tan ágil ni tan fuerte eso es lo que tú piensas pero lo piensas tal vez porque has perdido sangre porque has perdido que has perdido que has perdido vida tú tienes más vitalidad de la que tú crees no es verdad mis hermanos que cuando nos acercamos a las vidas de los santos nos impresiona todo lo que hicieron cuando uno mira esas vidas de los santos uno dice como los mexicanos como le hicieron porque es impresionante o sea tú piensa lo que hacía un Pedro Claver lo que hacía un Martín de Porres lo que hacía y vivía un Francisco de Asís lo que hacía un Francisco Javier y uno dice pero como es posible en esta próxima semana vamos a tener la hermosa celebración de un santo de nuestra iglesia católica conocido como Santo Domingo de Guzmán ese es el fundador de mi comunidad nosotros somos conocidos en la iglesia como orden de predicadores la fiesta de Santo Domingo es el 8 de agosto bueno Santo Domingo de Guzmán tú miras la vida de Santo Domingo y nada más te pones frente a un mapa de Europa que fue su mundo y miras los caminos que él recorrió es decir solamente eso los lugares donde fue las obras que hizo el impacto de su palabra mira el fundador nuestra comunidad alrededor de 1215 murió en 1221 son 6 años y la obra de este santo en 6 años ha durado 800 años 800 años hemos cumplido los dominicos no hace mucho ese es el poder esa es la vitalidad imagínate quien fue Francisco de Asís yo tuve ocasión de ir a la ciudad de Asís y de ver ropas que se conservan que fueron usadas por el santo y tú miras realmente este hombre vivía como un indigente como un por diosero perdón la expresión él vivía así la gente lo llamaba el pobrello el pobrecillo de Asís y este hombre ha marcado la historia de la humanidad es difícil encontrar gente que no haya oído hablar de Francisco de Asís que fuerza de vida por dios y si vamos a las mujeres que te diré yo de una mujer que acaba de celebrarse que es Santa Brígida de Suecia que mujer que vitalidad le escribía a papas le escribía a cardenales cambió la faz de Europa transformó un país y uno dice pues será que vivió 130 años no era gente vital yo te digo una cosa tú tienes vitalidad tú tienes una fuerza vital increíble no es asunto de trabajar mucho más y no dormir nada no, no se trata de eso se trata de la de la hermosa y sobrenatural eficiencia que tienen los santos la eficiencia la capacidad de hacer algo y repercutir de un modo profundo en cantidad y cantidad de personas es fuerza de vida Jesús dice en Juan capítulo 15 yo los he destinado para que vayan y den fruto y un fruto que permanezca entonces donde se queda nuestra vitalidad dice el libro eclesiástico hay algunos que vivieron como si no hubieran vivido o sea no dejaron nada decía el aquel cómico colombiano esa platica se perdió bueno aquí habría que decir esa vida por lo visto se perdió o sea que hizo durante su vida hizo ruido gasto ropa cierto compró hartas cosas y dejó un reguero esa fue su vida ay Dios pero que es eso entonces las heridas nos roban sangre y si nos roban sangre nos roban vida cuando tú empieces a experimentar sanación profunda tú vas a experimentar una fuerza de vida que te va a dejar absolutamente asombrado y tú vas a decir esto no es posible que me esté sucediendo a mí claro que es posible porque Jesús prometió los he destinado para que vayan y den fruto y un fruto que permanezca y eso vale para todos tercero las heridas leves se sanan solas podríamos decir no vamos a clasificar todas las heridas como gravísimas gravísimas iba por la calle alguien me tropezó con el hombro me volteé a mirar no me dijo nada no me saludó no se disculpó he quedado herido como así porque no me dijo ni siquiera disculpe no dijo nada nada dijo me siento herido ay Dios si usted si usted va a herirse de esa manera por una cosa de esas entonces hay heridas no todas las heridas son igualmente graves eso también es importante saberlo porque es que existe un problema que se llama hiper hipersensibilidad la hipersensibilidad consiste precisamente en que a la persona todo le duele todo le duele fui a visitar la casa de mi novio y no se había un ambiente y luego como que me torcieron la boca y luego no luego yo mire sirvieron la sopa preciso mi plato el más bajito o sea yo creo que yo creo que me están mandando un mensaje están mandando un mensaje el cuchillo mal lavado yo vi el cuchillo estaba mal lavado no me lo estoy inventando mal lavado el cuchillo entonces la persona hiper sensible es una persona que sufre más de la cuenta y a menudo sufre por lo que no vale la pena por eso es muy importante esta enseñanza hay muchas heridas que se sanan solas nosotros no podemos vivir en una especie de perpetua hipersensibilidad porque eso es imponer sobre la gente que nos rodea el peso inaguantable de que todo el tiempo nos traten con guantes entre algodones y cojines con música suave no me hable fuerte por favor no me hable fuerte tráteme con cariño sonríame a todas horas hoy vi un meme hoy vi un meme muy chistoso va saliendo una parejita de casarse va saliendo la parejita claro toda la gente sonríe y le dice la recién casada al recién casado no me gustó el tono con que dijiste acepto calcule como va a ser ese matrimonio calcule entonces así como en el plano corporal y físico hay muchas heridas que se sanan mire precisamente el cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación que es impresionante es impresionante cual es el tejido de más rápida recuperación en el cuerpo humano es la lengua la lengua la lengua es increíblemente rápida para sanarse a menos que haya una periodontitis seria las encías son de sanación muy ágil si usted no tuviera eso y usted sangra algo al cepillarse los dientes usted duraría sangrando todo el día las encías son impresionantes el cuerpo humano en general es muy resistente mucho pero aquí viene el punto hay heridas que si son graves y en esas heridas si no se hace algo no se van a sanar esas por supuesto son las que más nos interesan pero había que mencionar este tema de la hipersensibilidad porque la hipersensibilidad también arruina arruina amistades y arruina noviazgos hay parejas que uno dice hubieran podido ser una pareja muy bella muy feliz pero con esa hipersensibilidad de que todo me duele todo me incomoda no sé no sé me siento como mal eso no se lo aguanta nadie hay que aprender también a tener un poquito de madurez y te repito el gran problema del hipersensible o la persona la mujer hipersensible es no es que todo le duela sino que usualmente le duele lo que no tiene la suficiente importancia en mis años de vida yo no recuerdo una persona hipersensible a la que le duela terriblemente el pecado del mundo no eso no les duele les duelen son muchas veces tonterías simplemente porque les afectan sus gustos particulares cuidado con la hipersensibilidad bueno cuarta realidad seguimos con nuestras realidades que más sucede con las heridas físicas las heridas físicas usualmente nos dejan algo que a nadie le gusta y se llama cicatriz las heridas dejan cicatrices y el problema de la cicatriz es que le afecta a usted la memoria este servidor que les habla tiene varias cicatrices de su época de peleas en la calle bueno no de eso exactamente yo era para ver que cara hacían a nadie le extraño quiere decir que tengo cara de pandillero perfecto siempre me debo asumir mi realidad tengo cara de pandillero entonces yo digo mi época en la calle y todo el mundo dice si, si perfecto su época en la calle uno tiene que estudiar su auditorio que concepto tiene mi auditorio de mi ya por ejemplo ya me siento herido oiga en todo caso no fue en la época de pandillero después van a decir ay el doctor Eduardo Plata nos trajo un cura pandillero entonces mire yo tengo heridas heridas ¿por qué? por caídas escalabradas era travieso si tanto como pandillero no no alcance no llegue hasta allá pero si era travieso entonces le quedan a unos cicatrices más o menos graves ¿qué pasa con la cicatriz? que la cicatriz es un recordatorio y la cicatriz como recordatorio que es despierta tu memoria ¿cuál es el problema? que hay personas que tienen una memoria muy viva y cuando se acuerdan de algo prácticamente lo vuelven a vivir ese es el problema ese es el grave problema de las cicatrices entonces hay personas que están bien están normal y de pronto se acuerdan de un problema que tuvieron por allá con una cuñada y cuando se acuerda del problema otra vez se le revive pero igualito igualito como si hubiera sucedido esta mañana y pasó hace 13 años 15 años 20 años ese es el problema de las cicatrices y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude no solo con las heridas sino también con las cicatrices porque si usted es una de esas personas que cada vez que se acuerda de lo que le hicieron y cada vez que se acuerda sobre todo si la herida es profunda que son las que más nos interesan en este encuentro y usted se acuerda de eso y otra vez siente la misma rabia y ahí es cuando la gente dice yo pensé que ya había perdonado pero en realidad no y uno le pregunta y usted como sabe que no ha perdonado y dice bueno en primer lugar porque alcancé a marcarle al sicario entonces que indica eso pues que la persona realmente no ha perdonado definitivamente no ha perdonado porque porque la persona revive y por eso necesitamos que Dios nos sane no solo de las heridas sino también de las cicatrices que cuantos llevamos cuantos puntos quinto punto las heridas dificultan las relaciones eso se nota con las cicatrices y se nota con otro elemento que vamos a comentar después hay personas que quedan muy acomplejadas por una herida que tienen así por ejemplo han hecho algunos estudios psicológicos post mortem por supuesto de uno de los más famosos mafiosos de los Estados Unidos estoy hablando de Alfonso Capone conocido como el famosísimo Al Capone ese Al era abreviatura de Alfonso si les sirve el dato yo soy Nelson Alfonso cuidado conmigo entonces este hombre este hombre era Alfonso Alfonso que Capone y este Al Capone era conocido también como Scarface que significa cara cortada y el tenía en una pelea que una vez por allá en uno de esos sitios de mala muerte pues lo iban matando o sea le cortaron la cara el quedo deformado por la cara y que pasa que una persona que tiene una herida muy grave o más aún una amputación todavía más grave una persona que ha tenido una circunstancia tan dura en su vida encuentra dificultades de relación muchas personas sienten que por un grave defecto físico no merecen ser amadas o creen que sus relaciones especialmente de afecto no van a ser posibles es impresionante como nos afectan los elementos estéticos en las relaciones interpersonales una vez más esto es distinto en unas personas que en otras hay gente que es fea pero feliz si entonces uno los ve por la calle y uno dice feito si pero contento feliz es decir no es una persona traumatizada no es una persona traumatizada es una persona o sea realmente o sea fea si es seamos sinceros si es una persona fea seamos sinceros si como aquella señora que fue donde el psicólogo y le dijo doctor tengo complejo de fea el doctor le dijo mire de complejo nada entonces 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 lo mismo pasa con las cicatrices las cicatrices dañan las relaciones interpersonales estamos hablando de cicatrices graves cicatrices graves hay personas que lamentablemente por ejemplo un incendio es muy doloroso lo que pasa en un incendio hay personas que quedan realmente con todo un trauma porque su piel se ha dañado mucho personas que han tenido incluso problemas de acné y cualquiera dice ah el acné eso nos ha pasado a todos no hay gente que está traumatizada por problemas serios de acné eso pasa también entonces lo mismo en el plano espiritual las cicatrices afectan las relaciones por ejemplo una persona que siente que no vale nada o que su opinión cuenta muy poco va a tener dificultades de relación una persona que ha tenido graves dificultades con la mamá o con el papá posiblemente va a trasladar esas mismas dificultades a cualquier figura de autoridad que se le parezca al papá o a la mamá entonces ha habido casos así yo hablo de la vida religiosa la vida sacerdotal hay sacerdotes que tienen una hostilidad absolutamente gratuita con su superior ya sea el provincial el general o el obispo y no es que el obispo les haya hecho nada es que cargan con una cicatriz su relación fue pésima con el papá y entonces cuando llega el obispo que obviamente tiene una autoridad dentro de la iglesia inmediatamente toman la foto del papá y se la chantan en la cara al pobre obispo entonces el obispo queda con cara de papá abusador o papá violento o papá distante o papá ausente esas son cicatrices que dificultan mucho la relación hay personas que han pasado por muchas humillaciones y entonces en un momento de su vida dicen basta se acabó no me voy a dejar de nadie y toman una especie de actitud agresiva una especie de actitud de perpetua defensa una especie de actitud de ataque continuo porque yo no me voy a dejar de nadie pero el problema de estas enfermedades y de estas heridas espirituales es que no se notan cuando una persona tristemente ha pasado por un incendio grave ha sido atacada con ácido ha perdido unos dedos o ha tenido una amputación Dios mío eso se nota inmediatamente o muy fácilmente en cambio estas heridas no se notan entonces una persona puede tener estas gravísimas carencias y tiene estas gravísimas cicatrices y sin embargo es lo que muchas veces llaman en psicología una persona funcional ¿qué quiere decir funcional? que interactúa de un modo relativamente normal y tranquilo con todo el mundo es una persona funcional entonces tú lo ves por la calle haces negocios con esa persona lo tienes de compañero de estudio en la universidad es posible que te enamores de esa persona es posible que te sientas muy feliz con esa persona y las cosas no se notan pero la persona lleva su su cicatriz lleva su historia por dentro entonces ¿qué pasó con esta? vamos a suponer una mujer que se cansó de que porque es mujer todo el mundo quiere imponerle su voluntad todo el mundo quiere pasar por encima de ella y en un momento dado después de leer unos cuantos artículos feministas esta mujer se para frente a un espejo y dice de hoy en adelante te lo prometo dice ella hablándole a su propia imagen te lo prometo es más te lo juro jamás te dejarás de nadie y ella hace un pacto íntimo secreto para defenderse porque ya no quiere que nunca jamás nadie se imponga sobre ella pero ese juramento ese auto juramento ella no se lo dijo a nadie ese auto juramento quedó en el secreto de su corazón y ella sigue siendo una persona funcional sigue sacándose fotos con las amigas sigue asistiendo a Jesús en ti confío ojo con la gente que no se rió miren bien los que no se rieron porque no se sabe no se sabe eso nunca se sabe oiga entonces esta persona esta mujer hizo su auto juramento jamás nadie me va me va a derrotar me va a derribar no me dejo de nadie de nadie me voy a dejar y ella hizo su auto juramento y sigue siendo una persona funcional agradable simpática bonita tiene amigas va a los paseos trabaja se enamoró y el pobre bueno el señor este sigue en su relación con esta mujer y la trata como una princesa porque la ama realmente realmente la ama él le gusta se siente a gusto con ella entonces que quieres mi amorcito mi reina mi corazón y mientras a ella le estén tratando así no se le dispara la cicatriz que tiene mientras le estén tratando como una reina una princesa una emperatriz esos tres le sirven princesa reina emperatriz eso me sirve pasa el tiempo pasa el tiempo y entonces hacen planes ya casados hacen planes para las vacaciones más soñadas lo que ella más ha deseado su ideal de vacaciones está en República Dominicana y se llama Punta Cana varios se lo saben varios se lo saben bueno entonces ella quiere ir a Punta Cana y planea sus vacaciones en Punta Cana y ya están los pasajes los hoteles con vista al mar ya ella se imagina los atardeceres ya ella tiene todo ese ideal lo que ella hubiera querido para la luna de miel pero no se pudo en la luna de miel ¿por qué? porque estaban ambos vaciados sin plata entonces la luna de miel fue por aquí cerquita ¿no? vamos por aquí cerquita vámonos a barichara vámonos a lebrija que son lugares preciosos nadie crea que estoy despreciándolos ¿no? ¿cómo se llama este parque aquí famoso? el parque el chicamocha ¿sí? entonces después de dos noches de luna de miel vámonos al parque el chicamocha vámonos al parque pero dentro dentro de su corazoncito lo más importante era punta cana y esta vez ya había mejorado la situación económica ya están los pasajes ya está todo y resulta que el papá del esposo entra en una crisis de depresión está muy mal el hombre vive en otra ciudad y este hombre le dice amor está muy difícil yo sé que esto es muy difícil tú sabes que yo te amo pero es que yo creo que mi papá me necesita en este momento o sea que ¿qué? esa es la respuesta de ella ¿no? o sea que ¿qué? no que yo te pido un poco de comprensión porque pues en este momento yo no puedo dejar a mi papá está en una de sus crisis entonces en ese momento se le despierta que alguien quiere dañarme mi sueño dorado de punta cana y me lo va a dañar sea el suegro sea el esposo sea quien sea me lo va a dañar y entonces despierta la fiera porque la persona tiene adentro una fiera y despierta la fiera pero y todo lo que hemos planeado ¿qué? o yo no importo de una vez ¿no? de una vez o no importa lo que yo siente no, no, no tú sí importas pero te pido que comprendas que comprendas ¿qué? comprenda que son cuatro días que vamos a pasar ¿qué pasa con cuatro días? entonces fíjate una persona puede ser muy funcional pero cuando llega el momento se le dispara porque se le dispara por eso es tan importante reconocer esas heridas y cicatrices porque una cicatriz es también una herida durmiendo escriba esa frase que le conviene una cicatriz es también la palabra también es clave una cicatriz es también una herida durmiendo ahí si tenemos una diferencia entre la parte física y la parte espiritual porque como sabemos por la biología y la fisiología muchas veces el tejido cicatricial es más fuerte que el resto del otro tejido en el plano físico en el plano físico pero en el plano espiritual es como si quedara una debilidad que está próxima a romperse por eso una cicatriz es ¿qué dijimos? es también una herida durmiendo y puede despertar y por eso la gente a veces se extraña y entonces dice pero yo mira estaba irreconocible pero ¿cómo? yo no sé yo no sé que le pasó ese día pero estaba mira no sé se enloqueció parecía otra persona pero como si estuviera endemoniado pero si la gente dice esas cosas ¿y por qué la dice? porque está despertando esa cicatriz entonces hay que tener cuidado la cicatriz la cicatriz es memoria y la memoria la memoria es peligrosa por algo no fue santo Tomás fue san Agustín por algo san Agustín decía que una de las potencias del alma era la memoria y potencia significa que tiene poder número seis número seis las heridas suelen dejar graves limitaciones una persona sufre un golpe y queda cojeando de por vida ahí está una limitación una persona tuvo un accidente manejando y ya no puede volver a conducir sus ojos quedaron afectados por las esquirlas que le cayeron y no puede volver a conducir tiene impedimento médico grave para conducir el resto de su vida le ha quedado una limitación lo mismo pasa con las heridas emocionales también las heridas emocionales nos dejan a veces limitaciones y esas limitaciones a veces resultan inexplicables para la misma persona yo empecé a darme cuenta de esto con un tema que ya verá usted que no es tan escandaloso es el tema de la generosidad yo pienso que en un país como el nuestro muchas personas tienen heridas emocionales graves en el plano económico y la gente misma no es consciente la gente no es consciente mire usted les hace el análisis usted les muestra las cifras usted le dice vamos a pensar una persona clase media clase media alta por dar solamente el ejemplo pero esto sucede en todo el rango social una persona de clase media clase media alta usted le pregunta usted en un fin de semana cuánto gasta usted le gusta salir con su familia si dos tres veces al mes salimos que es lo típico que usted gasta en un fin de semana de descanso sumando gasolina peajes comidas tal vez un club donde usted va un lugar donde usted paga cuánto se gasta usted vamos a ponerlo bajito doscientos mil otro dirá trescientos mil medio millón usted se gasta eso dos tres veces al mes quiere decir que su gasto de entretenimiento muy fácilmente está por encima del millón de pesos no estoy hablando de cifras escandalosas si usted hace las sumas haga las sumas por favor usted se gasta ese dinero y usted a esa misma persona le dice usted quisiera ayudar a este hogar para niños pobres que es un hogar probado reconocido autorizado por la iglesia usted quisiera garantizar una pensión de cien mil pesos al mes le estoy hablando a la misma persona que se gasta un millón en entretenimiento usted quisiera dar cien mil pesos al mes para este hogar está como mucho está como mucho y la misma persona se da cuenta de la desproporción la misma persona quizás está pensando en comprarse un lujo que realmente no necesita porque ustedes saben que los genios del marketing nos ponen a comprar cosas que realmente no necesitamos o por lo menos no son una prioridad pero nos la vuelven una prioridad hay personas que consideran una prioridad tener el último del último celular porque tienen que tenerlo y no es la funcionalidad yo me quedo aterrado viendo las propagandas de la tecnología son cosas que me impactan porque tú miras cuál es la diferencia entre este modelo y el modelo anterior y resulta que antes podías tomar fotos con 16 megapíxeles ahora podrás tomar fotos con 24 megapíxeles pero sigue ahorrando porque para el año entrante serán 96 megapíxeles hasta que no te quepan los píxeles en el bolsillo entonces y mucha gente no sabe lo que son los píxeles pero en todo caso con este no son 96 megapíxeles que tiene que hacer uno con 96 y resulta que cuantos más megapíxeles más se le ven las arrugas de la edad más se le ven hombre si la gente fuera inteligente debía comprar con menos megapíxeles ¿cierto? menos resolución y ahí te queda la cosa mejor entonces date cuenta que ese es un problema serio ese es un problema serio porque son limitaciones que las personas tienen y a veces la gente no entiende ¿por qué me cuesta tanto trabajo ser generoso? ¿por qué me cuesta tanto trabajo? entonces yo he conocido varios casos tanto de hombres como de mujeres por eso digo que en este país muchísima gente ha sufrido graves carencias económicas que les han dejado limitaciones y tanto en los casos de los hombres yo no veo una diferencia sustancial entre hombres y mujeres en lo que les voy a contar ¿sabe qué sucede? que la persona ha pasado por carencias y las carencias te dejan una sensación de miedo y si después no alcanza ¿qué hace un animalito perdón que compare con animalitos ¿qué hacen los animalitos guiados por su instinto? cuando va a llegar el invierno duro empiezan a acumular a amontonar eso hacen los animalitos mucho más nosotros los seres humanos entonces las personas que han pasado por graves carencias a veces tienen esa especie de trauma y en esa especie de trauma ¿qué sienten? sienten que yo tengo que acumular y tengo que amontonar muchísimo y tengo que tener mucho acumulado ¿por qué? porque nunca se sabe qué va a pasar y entonces con ese miedo el miedo patológico de que no se sabe lo que va a pasar tú les dices quisiera usted colaborar ¿con cuánto? ¿cuánto tendría que dar? mejor dicho ¿qué es lo mínimo que puedo dar? ¿una moneda se puede partida por la mitad? o sea la persona tiene una es una especie de tacañería pero ojo que es una tacañería que tiene un origen en este tema en este tema y por eso usted y yo tenemos que pedirle a Dios Señor sáname del impacto que han tenido las escaseces es que este tema no es de de pasarlo así nomás cuando una persona realmente ha sentido lo que es el hambre lo que es la incertidumbre sobre todo cuando han tenido hijos y sienten y yo como le voy a dar estudio a estos hijos como los voy a vestir como los voy a alimentar no tengo ni idea que voy a hacer con ellos ese miedo acumulado produce una herida profunda y esa herida profunda hace que la persona se sienta insegura y entonces la persona no quiere dar no quiere dar y lo grave de no querer dar es que hay muchas bendiciones que tú te pierdes así como en otra parte de esta predicación decíamos tú no tienes idea de la fuerza que hay en ti fuerza que viene de Dios aquí no estamos hablando de nueva era no la nueva era siempre es a decir no que tú tienes todo el potencial en ti está la fuerza que yo ya me siento más o menos como en guerra de las galaxias en ti está la fuerza no sé qué no no estamos hablando de eso estamos hablando de lo que Dios ya nos ha dado y de la fuerza de Dios en nosotros pero mucha gente no aprovecha la fuerza que tiene porque tampoco la conoce lo mismo sucede aquí mira tú podrías ser una persona mucho más generosa y muchísimo más feliz muchísimo pero óyeme muchísimo más feliz pero es muy triste que por estas limitaciones de las que estamos hablando es muy triste que por estas limitaciones nosotros nos privamos de grandísimas bendiciones las bendiciones para los corazones que dan son inmensas incluso desde el punto de vista mental afectivo emocional te lo voy a decir de esta manera agresiva aunque Dios no existiera ser generoso sería el mejor negocio de tu vida aunque Dios no existiera mucho más mucho más para quienes creemos en un Dios bendito y absolutamente generoso y Jesús nos lo dijo es el Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos nuestro Dios es infinitamente generoso pero nos cuesta muchísimo creer en ese Dios porque estamos amarrados porque estamos atados atados a que a las experiencias traumáticas de una época de escasez es que hubo unos tiempos terribles en mi vida entonces cuando yo estoy gastando en mi cuando yo me compro ese vestido cuando yo me compro esa cartera y cuando voy por mi cartera como diciendo atraquenme ahora si cuando yo voy con mi cartera y espere que me ponga las botas que van con la cartera hay gente que le encantan las botas les fascinan las botas no, no se una fijación con las botas y las botas yo pienso menos mal uno no cree en la reencarnación porque yo diría que fueron vaqueros en otra vida pero tienen una obsesión con las botas y que tienen que comprar botas entonces es algo complicado pero muchas veces tiene su origen en esto y la misma persona no entiende y a veces la persona siente vergüenza siente vergüenza porque alcanza a darse cuenta conscientemente verdad que yo soy tacaño es decir mi realidad es esa soy una persona tacaña soy una persona poco generosa pero que sucede que muchas veces es una persona que tiene estas consecuencias y mientras no se sane esto no se van a abrir las compuertas de la generosidad para ti y mientras sigan cerradas las puertas de la generosidad para ti te vas a seguir perdiendo inmensas bendiciones inmensas bendiciones yo he conocido personas no despilfarradoras sino realmente generosas yo les cuento algo que me pasó eso fue este año en una misión el encargado tanto que a mí me produjo cierta extrañeza el encargado de la misión me dice padre tenemos por supuesto lo de su pasaje una ofrenda que le vamos a dar eso es aparte pero quisiéramos darle un regalo aparte de eso a mí me pareció tan sospechoso que inmediatamente llamé a mis amigos del FBI y dije o sea que tipo de gente es este o sea nadie hace eso porque están diciendo todo lo que hemos acordado está en firme lo de su misión su estipendio todo está pero es que además quisiéramos agregarle un regalo a usted ¿qué regalo quiere usted? y yo no les creía pero luego tuve ocasión de conocer esa casa y de conocer lo que hacen estas personas es absolutamente increíble son gente que está viviendo en clave de generosidad ¿sabe cuál fue la última que hicieron? conocieron el caso de una niña de una bebita que iba a ser abortada porque venía con problemas de nacimiento y bueno esto es terriblemente doloroso realmente había o una imposibilidad o un rechazo de parte de la mamá para criar a esa niña pero finalmente se decidió a tenerla es decir hubo el parto y esta gente que tiene todo ha adoptado a esa niña ha adoptado a esa niña que tiene limitaciones yo no sé si son físicas mentales pero son limitaciones graves porque ellos viven en la generosidad y ellos creen en la generosidad y son así es que yo los vi son así y todo el mundo dice no, no, no un momentico uno tiene que ser precavido uno tiene que guardar uno tiene que guardar y ahí es donde a la gente le sale el espíritu de recogimiento recojamos espíritu de recogimiento ¿sabe lo que suele haber detrás de eso? lo que suele haber es esto una herida eso es lo que suele haber una limitación grave que la persona tiene hay otro tipo de limitaciones de las que casi nadie habla pero digamos que sin que yo me considere ningún héroe porque no lo soy ni nada especial yo procuro mencionarlo las dificultades de intimidad en la pareja la mayor parte de las dificultades de intimidad estoy hablando vida sexual en la pareja tienen que ver con este tipo de cosas muy especialmente muy especialmente en la mujer es decir ¿cuánto de tu vida está amarrado está anudado está limitado y si no hablamos de estas cosas sanamente y limpiamente en la iglesia católica entonces sale la gente a buscar cualquier sexólogo ateo que les diga quien sabe que barbaridades o que quieren arreglar todo con simple mecánica pornografía o cosas parecidas estas cosas hay que hablarlas también en la iglesia hay gente que tiene una vida sexual arruinada y su vida sexual se arruinó por esto que estamos diciendo porque la persona está amarrada por esta clase de experiencias y esa clase de experiencias en forma de miedo en forma de baja autoestima en forma de conflicto de poder en forma de pobreza de comunicación así que la persona realmente no viva como podría vivir estamos hablando todo según Dios obviamente según Dios estamos hablando de un matrimonio constituido con la bendición de Dios y sin embargo la persona no vive esa realidad y no la vive con alegría y a su vez esto ocasiona otros problemas como que problemas que entonces una vida sexual incompleta una vida sexual traumática una vida sexual que no es feliz pues eso termina notándose obviamente y si termina notándose entonces la persona la otra persona por decir algo el hombre entonces ya se siente mal porque realmente pues ese no es eso no es lo que él quiere de su vida íntima con esa mujer que es su esposa quisiera tener una vida íntima plena con ella pero la verdad es que ella pues muy poco disfruta y la verdad es que disfruta muy poco porque está muy amarrada pero la manera como ella está amarrada luego lo afecta a él porque afecta la relación íntima y de ahí a las tentaciones de infidelidad de ahí a los distintos problemas y tensiones y discusiones no hay sino medio milímetro de distancia y ahí vienen unas discusiones terribles dentro de la pareja por eso tenemos que pedir mucho al señor sanación en esto y por favor esta conferencia realmente ustedes se dan cuenta se dirige en primer lugar a adultos por eso es muy importante que nosotros le pidamos a Dios sanación en todas estas realidades hay que pedir sanación en todo eso no tengan miedo ustedes de pedirle a Dios señor sana mi sexualidad cada uno dentro de su propio camino y vocación necesita saberse sano un hombre inseguro a menudo es un hombre mujeriego no se ha sanado de su inseguridad no se ha sanado de su baja autoestima entonces detrás de cada relación lo que está buscando es una confirmación definitiva de que si ve que soy hombre que yo todavía puedo que yo todavía levanto yo todavía funciono y lo que está buscando es eso hermanos si usted estuviera sano de su inseguridad si usted estuviera sano de su baja autoestima si usted estuviera sano de todo ello usted se sentiría el hombre más feliz del mundo de compartir con esa única absolutamente única mujer que es su esposa pero su trauma su herida su limitación está arruinando ese matrimonio porque usted está en una tentación perpetua de infidelidad y en el fondo la raíz de su tentación perpetua de infidelidad es que usted trae una herida terrible de inseguridad yo les digo yo les digo una cosa obviamente mis estudios y mi formación han sido como sacerdote en la filosofía en la teología yo no tengo un grado de psicología ni voy a competir ni voy a empezar a llevarme los pacientes de Eduardo pero si pero si les digo una cosa es inevitable para uno como sacerdote entrar muchas veces en estos campos porque es lo que le duele a la gente es lo que está sufriendo la gente y para mí es muy triste ver que las personas llevan una vida que podría ser les repito muy hermosa y de mucha unidad y de mucha fecundidad y verlos padecer y hasta cierto punto hacerse daño y arrastrarse por estas circunstancias por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y que nos sane en todas las áreas de nuestra vida de verdad que lo necesitamos porque esta falta de sanación nos hace mucho daño y esto es en hombres y es en mujeres de mis estadísticas atención mis estadísticas no son científicas en estos casos cuando yo presento estadísticas aquí no piensen ustedes que he tenido una muestra representativa con no sé cuántas cosas que se pide en un estudio científico mis estadísticas son simplemente lo que yo me he encontrado a lo largo de la vida pero quizás mi vida ha sido bastante amplia para conocer mucha gente quizás mis estadísticas me muestran que la gran mayoría ojo con las palabras que estoy utilizando la gran mayoría de los hombres de los varones pues han padecido o hemos padecido inseguridad inseguridad grave inseguridad con respecto a nuestro cuerpo y nuestra sexualidad en alguna parte de la vida muy especialmente en la época de adolescencia y juventud pero te estoy hablando fíjate lo que te digo la gran mayoría eso quiere decir que si tú eres una persona casada hay una altísima probabilidad de que esa sea parte de la historia de tu esposo muy probablemente ahora por favor no es que lleguen a la casa y entonces digan ajá ahora si haberlo dicho hombre haberlo dicho ahora si le entiendo claro ahora todo tiene sentido no 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 en esto hay que tener mucha prudencia mucha caridad porque mire que todos hemos sido afectados todos de una manera o de otra y la inmensa mayoría de los hombres han padecido inseguridad con su cuerpo y con su sexo en algún momento de su vida y para muchas mujeres esto es extraño porque la ropa el disfraz digo mejor que uno se pone de hombre es exactamente lo contrario es el que está súper seguro es el que todo lo tiene claro es el que puede resolver todo es el que dice lánceme el mundo a ver lánceme el mundo y aquí aquí vemos lo que hacemos pero por dentro hay muchos miedos e inseguridades nuestro séptimo punto recordemos que las heridas a veces se infectan este es un tema muy serio las heridas a veces se infectan y que indica esa infección que significa esa infección pues mira cuando una herida empieza a infectarse fíjate el verbo que utilizo cuando empieza a infectarse tú no sientes nada tú luego de un tiempo por eso se habla de que siempre hay un periodo que se llama de incubación eso no se siente inmediatamente tu herida ya se empezó a infectar tal vez tu herida ya está infectada y tú todavía no sientes nada porque hay una incubación podríamos decir que es un problema colateral es una situación colateral podríamos decir que son como las ramitas que le van naciendo a la rama así como la rama salió del tronco a la rama le salen ramitas y ramitas los problemas y las heridas se van diversificando y te van saliendo las infecciones pero que es lo grave de las infecciones dos cosas son graves lo primero de la infección es que la infección ya no es un problema local sino global en el sentido de que ya va a afectar todo tu cuerpo entonces tú tuviste una cortada trabajas en un taller moviendo una lata te cortaste ah bueno eso después después me lavo acabemos esto después me lavo le quedó ahí su infección eso no se nota inmediatamente pero la infección que puede ser grave ya no es solamente la infección en el brazo ahora es en todo tu cuerpo entonces hay que tener cuidado porque las heridas se infectan y si se infectan pueden afectar todo tu cuerpo y hay heridas que han afectado toda la vida de una persona toda la vida esas heridas ese tipo de heridas que han afectado toda la vida de una persona obran como obra una infección ya no se queda en el mismo puesto ya afecta toda tu vida y por eso se necesita también un tratamiento muy especial y el otro elemento es que la infección si tú lo analizas es algo es algo que ya no se queda en la superficie sino que va a afectar adentro y cuál es el adentro del ser humano según la Biblia la Biblia lo llama el corazón entonces una infección puede llegar a dañar tu corazón puede llegar a dañar tu corazón y dañar tu corazón que es hacer de ti una persona amargada por ejemplo hacer de ti una persona incrédula muchas personas han llegado al ateísmo por una herida infectada mi hijo estaba muy enfermo mi mamá me insistió recémosle a la virgencita recémosle a la virgencita y perdón lo que voy a decir porque va a sonar como una blasfemia pero es el tipo de cosas que uno oye de sacerdote y yo como un bobo fui allá a rezarle a la virgencita igual se murió mi hijo cual virgencita cual Dios la persona se vuelve atea se le infectó la herida la herida cual era la pérdida del hijo pero la herida se infectó con bacterias con virus de ateísmo y el ateísmo ya envolvió completamente su corazón entonces ahora niega a Dios entonces puede ver el paisaje más hermoso y ya no se lo agradece a Dios porque ya no existe un Dios y puede llegar a tener otro hijo para que lo vamos a bautizar para que dejemos esos ritos igual debo mencionar aquí y ustedes saben el dolor que esto me produce lo que ha sucedido con los escándalos de abuso en la iglesia la persona abusada como se siente no es solo una herida esa herida se infecta casi inmediatamente y la persona dice jamás volveré a una iglesia ve se le infectó la herida no vuelvo a creer en Dios donde estaba Dios cuando yo era abusado donde estaba ese Dios porque en nombre de ese Dios me hicieron eso es una herida que está pavorosamente infectada y por eso mis amados hermanos por todo esto que estamos mencionando realmente necesitamos ser sanados y ser sanados en gran profundidad ser sanados profunda profundamente no quiero terminar ustedes se dan cuenta que el tiempo ha transcurrido y nos va a tocar dejar este primer tema hasta ahí no era mi intención pero 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 va a tocar porque hay dos personas que dicen siga padre pero yo veo otros que atrás dicen entonces entonces pero aquí hay que decir como en las películas no se pierda el próximo capítulo claro hay que volver hay que volver porque tenemos que seguir con nuestro tema tenemos que seguir con nuestro tema esto hay que avanzar pero es que esto tocaba darlo así y yo le digo una cosa me perdonan que yo a veces me demoro en los ejemplos pero es que si no se dan ejemplos esto se queda demasiado abstracto son los ejemplos los que le ayudan a las personas a decir uy eso me pasa a mí o a veces eso le está pasando a una amiga mía a un amigo mío eso es lo que tiene mi hijo eso fue lo que le pasó a tal o cual otra persona cercana a mí entonces mi hermano mis hermanos es importante que terminemos con una convicción profunda dos frases para que las escriba y con esto terminamos por hoy primera frase la primera frase es Dios solo muestra una herida para curarla Dios solo muestra una herida para curarla Dios no se solaza empeorando la situación si Dios te empieza a mostrar algo no te aflijas demasiado Dios quiere curarlo pero segundo punto muy importante entonces primera frase para concluir por hoy Dios solo muestra una herida para curarla y segundo la segunda frase no la he dicho la segunda frase es esta si no no se me adelante tampoco se me atrase la segunda frase que considero importante para concluir hoy es la respuesta de Dios no siempre se parece a mi respuesta vamos a ver a lo largo de estos encuentros vamos a ver que esas dos frases son muy importantes la respuesta de Dios no siempre se parece a mi respuesta porque a veces llegamos a un punto en que le exigimos a Dios que nos responda como nosotros queremos y sabe cual es el peor error que uno comete el peor error es que uno cuando tiene una herida uno quiere que le devuelvan la película como si no hubiera pasado nada y yo te voy a decir una cosa que yo no sé si valdrá la pena también escribirla porque es tan elemental lo que pasó pasó suena muy tonto pero lo que pasó pasó porque es que hay gente que se imagina que la sanación es aquí no pasó nada absolutamente nada de niño me daban paliza día por medio pero aquí no ha pasado nada me siento perfectamente mire como si no hubiera sucedido mucha gente imagina la sanación de esa manera y no la sanación como lo vamos a ver en nuestros siguientes encuentros la sanación sabes a que es a lo que se parece a una nueva creación por eso es muy importante esa frase la respuesta de Dios no necesariamente se parece a mi respuesta porque la respuesta que uno casi siempre quiere es aquí no ha pasado nada que Dios me deje igualito 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 como antes y eso no es lo que Dios hace es verdad que en la sanación física en el evangelio hay sanaciones así en lo físico en lo físico en lo físico pero en lo espiritual no usted se da cuenta que Pedro le voy a dar solo un ejemplo porque el tiempo se acabó le voy a dar solo un ejemplo Pedro traicionó a Cristo todos recordamos lo negó tres veces como sanó Cristo esa herida de Pedro tres veces le preguntó me amas no dijo Pedro tranquilo mire igual que si no me hubiera traicionado igualito igualito eso no le dijo Cristo Cristo deja en pie si me traicionaste pero tu amor sana tu traición esa es la respuesta de Dios entonces la respuesta de Dios mis hermanos no es aquí no ha pasado nada la respuesta de Dios se parece una nueva creación pero esto tendremos que desarrollarlo con más calma más adelante así nos lo conceda el Señor entonces listos para responder a la aclamación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 Gracias.